¡Helicóptero! Hombre, si lo llevas tú, mejor. ¿Lo llevo yo? Sí. Vamos al yate. Venga, pues. ¿Unidades que van al yate? No, no, está confirmado. Todavía está... Todavía no se ha confirmado el robo, pero sí que hay... ¿Se hay movimiento o habrá robo? ¿Me encuentro en la playa? ¿Quieres asignar un tag? Pues igual son cuatro puteros que van al yate a estar en bikini, ¿eh? Espérate. Lleva varias Zetas, ¿no? Y ya está. Nos acercamos, o pierdo un Pegaso. Ponte atrás directamente, así disparate del helicóptero. Vamos a echar primero un vistazo, ¿vale? En Pegaso ya la decimos. Vale, márcame el yate. Voy. El yate, ¿dónde coño se está, amigo? No está en el mapa. Vale, tengo el Pegaso ya en el aire, ¿eh? ¿Dónde está el yate, tío? En el pier. El yate está por el pier, ¿verdad? Sí, tranquilo, lo tengo delante. Vale, vale, vale. Ah, coño, sí, en el pier. A ver, para que lo sepa yo. Vale, está donde el buceo. Vamos a echar un vistazo. A ver si hay tiritos. Joder, que se escucharon disparos. Mira, moto de agua, yéndose. Está pirando este, ¿eh? Este se está pirando. Estaban en las lanchas, compañero. Sí, creo que están huyendo ya, ¿eh? Hay uno nadando, ¿verdad? Tienen que venir patrullas para peinar esto. Necesitamos patrullas aquí en mi 10-20. Estaban en camino. Hay gente alrededor del yate en lanchas. Ahí no dentro. Nos disparan, nos disparan. Tranquilo, tranquilo. Buah. Vas a devolver fuego, ¿vale? Me coloco en paralelo. Ok. ¿El robot quiere que subamos a esa frecuencia? Suban, suban los del yate a la H-50. ¡A mamarla! ¡A mamarla! No, no, no. Van full equipo, ¿eh? Ten cuidado. Espérate, que me voy a morir de puta hambre. Esquivo. Espérate, que voy a comer. Me voy a morir de puta hambre. ¡A mamarla! ¿Has andado o no? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Ahí va. ¿Dónde están? Otra vez lo mismo. Ahora que nos ponemos en paralelo, nos petan, ¿eh? ¿Iba a tener que nadar otra vez? Me interesa es que gasten balas y recarguen. Cuando recarguen, tú disparas. Vale. ¡Para la trulla, eh! Nos abren fuego. Respondan con cobertura. Tocado, tocado, tocado. Si es posible. Tengo que aterrizar. ¿Está tocado el helicóptero o tú? El helicóptero. Vale. Aterriza allí donde los patrullas y nos buscamos la vida. Me cago en la puta. Es que son varios, ¿eh? Disparando fuerte. Sí, bueno, estoy pierdando... Hostia. Lo mejor es que nos vamos a la verga. ¡Joderra! Informamos que vamos a Puerto Lanchas. Sí, en el puerto Marítimo. ¿Tenemos Lanchas? Sí, yo creo que sí. Tienes mucha esperanza, Ignacio. Perfecto. Musa, vente aquí al yate. Creo que puedo aguantarlo todavía un poco, ¿eh? Creo que lo puedo aguantar. ¿Seguro? ¿Te fías? De mis habilidades, sí. De sus tiros, no. Ya. A ver, probemos. Última pasada. García, no se aproxime al yate sin más. Le van a abrir fuego. No es cobertura, ¿eh? Cobertura, cobertura. No tengo ángulo. Qué complicado. Pero el ruido. Estoy esperando para que no nos reinventen. Ya, ya, ya. Me sirven las balas. Ya no gira. Me cago en la puta. Nada, aterrízalo. Y esperamos las lanchas y les damos. Espera, 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 espera. Esto lo he sacado. En cuanto vaya hacia adelante, dispara a saco. Ok. Y es aquí, compañero, estaba yo, ¿eh? Voy. Sigue, sigue. Hugo, ¿quién está en la unidad? ¿Quién está en cargadores? El jefe, el inspector jefe y los sujetos ven desde el helicóptero. No disparan tanto, ¿eh? No, están ahorrando balas, ¿eh? O sea, a mí, ¿cuántas me quedan? A nosotros no nos dan, por suerte. De momento. ¿Cómo va a ir los de las lanchas? No sabes lo que tengo. Para que no me den. No, no, ya me imagino, ya. Ahora estás estabilizado, ¿eh? Si pillo a uno, lo duermo, ¿eh? Pongo una moto de agua prestada y me voy para allá. A ver, intenta quedarte así. Le he dado uno. Aterrizar. ¡Hostia, aterrizar. Nos revientan, ¿eh? Ahora sí, tienen que aterrizar. Pero bueno, al menos les hemos hecho gastar una de balas que flipas. Los hemos jodido bastante ahí, ¿eh? Vale, informo. Les hemos hecho gastar una de balas que flipas. Aterrizamos, porque el pedazo está tocado. Copi, ¿cuánta gente han visto? Así a ojo, cuatro o cinco mínimo. Es cuatro. Estamos esperando a que llegue las lanchas. Agua ha puesto en el yate, ¿eh? Eh, algún compañero puede traer balas de pistola, por favor. Tengo, García, venga conmigo. A los papiolos, porque no comisaría. Bueno, traérselas. Aquí, aquí, García. Tome. Creo que con dos lanchas no va a dar, ¿eh? Se va a tener que poner de pie, mi frente. Yo por eso es frío. Pruebe. Ahí va. Ahí tiene. Gracias. Vamos para las lanchas. Tengo yo cargadores, ¿dónde se los dejo? ¿Se me los puede dar en la mano? A ver. O si no, déjalos en el suelo. Tengo 21. Oye, con cinco ya... Creo que voy servido. Gracias. Ahí tienes. Grande. Tome, inspector. Me estoy viendo a las lanchas, venga. Venga, vamos. Suerte. Vamos, vamos. Sí, sí. Agáchese. ¿Estamos todos? Dale. Faltan dos. Es que la lancha de adelante está vacía y ahí no existe si ven nada. Eh, eh. Pero voy a la otra, voy a la otra. Espera, espera, espera. Esperen, esperen. Voy a la otra, voy a la otra, porque la otra estaba llena. Vale. Ahí está. Cuidado, eh. Con culatazos y demás. Ahora puedo ir de atrás. Cuidado. Vale, posición aquí delante, eh. Voy a subir. Perfecto. Esta para el abordaje. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, está más arriba, eh. Sube. Encima de nuestro hay uno, encima de nuestro hay uno. Cuidado. ¿Pero qué hace? Está con la cintura, la cintura. Tomamos posiciones, limpiamos abajo. Z-30 va el último, todavía de tres. Eh, Barbudo, conmigo. ¿Se puede quedar alguien conmigo en el lancha y damos cuenta? Tres, dos, uno. Tú me dijo el otro lado. ¿Limpio? Dos, a la parte de abajo, que se caigan cubriendo arriba. Quiero, solo limpio lo de abajo. No va a darle bala, inspector. Ya tengo, ya tengo. No te preocupes, gracias. Uno en la parte de la oterra y otro arriba, eh. Eh, eh. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? En el equipuerto. ¿Cuántos hay aquí, inspector? Cuidado, aquí tenemos a uno, eh. ¿En el baño? ¿Está allí detrás de la puerta o se ha ido? ¿O está esperando que crucemos para darnos? Bueno, aunque está la compañera detrás y no veo nada. Que ruego, ¿cuántas son unidades que ha dado? Tengo ya batido. Hace uno arriba. Compañero, no, compañero. Según el aviso, eran seis personas. Vamos, 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 vamos. Con cuidado, con cuidado. Tengo a uno en el helipuerto, eh. Uno ha batido. Venga, tío, me muevo. Como usted, inspector. Vamos a limpiar esta habitación. Tengo a uno en el helipuerto, eh. ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Ayuda dentro, ayuda dentro, inspector! ¡Qué cojones! ¿Quién me ha batido? ¿Quién me ha batido? ¿Pero quién me ha batido? ¡Ay!